El Evangelio del día de hoy está tomado del capítulo décimo de San Lucas. Nos presenta el contraste entre dos hermanas que pertenecían a una familia muy querida por Cristo. En esa familia también estaba un hombre llamado Lázaro. El nombre de estas dos hermanas era Marta y María. Y es hermoso lo que nos dice San Lucas, que Marta recibió a Jesús en su casa. Lo que dice propiamente el texto es esto. Entró Jesús en una aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Es curioso que siendo hermanas estas dos, Marta y María, el evangelista destaca que la casa era de Marta. Y por eso, al parecer es Marta la que toma la decisión de recibir a Jesús. Como seguramente nuestro Señor andaba con ese grupo más bien amplio de discípulos, recibir a Jesús, pues no era poca cosa. Requería, como decimos hoy, de toda una logística. Pero Marta es buena ama de casa. Señora de su casa, sabe lo que tiene, sabe cómo organizar las cosas, pero a su vez eso le demanda bastante esfuerzo, bastante energía, bastante tiempo. María, la hermana de Marta, no aparece como dueña de la casa. Pero eso no significa que no reciba a Jesús. María también lo recibe y de hecho lo recibe mejor. Porque lo recibe en su entendimiento, en su escucha y sobre todo en su corazón. Había muchas cosas que organizar en la casa, pero había muchas cosas que organizar en el corazón. Y María, acogiendo con atención, acogiendo con fe y con amor la palabra de Cristo, le permite a Cristo que sea el que le organice esa casa interior, esa casa del corazón. Entonces, en estas dos mujeres, vemos también dos casas. Marta ofrece la casa física. María ofrece la casa de su corazón. Marta organiza su casa lo mejor posible para Jesús. María le permite a Jesús que la organice a ella, que la ilumine, que la gobierne, que le traiga el orden de Dios a su corazón y a su vida. El final del Evangelio no deja duda. Cristo prefiere la actitud de María. Muy bueno que preparemos muchas cosas para Jesús, pero Él prefiere obrar en nosotros. Él prefiere organizarnos, organizar nuestra casa, ordenarla según su gusto y preferencia. Tal vez nosotros queremos ordenar las cosas según nos parece mejor a nosotros. Pues parece, da la impresión de lo que Él quiere, de que lo que Él quiere es que le permitamos a Él organizar la vida, organizar el pensamiento, organizar el afecto según su criterio. Así que finalmente la gran diferencia entre estas dos hermanas es ¿Quién es el que va a organizar? Tú para entregarle todo a Cristo o Cristo ya reinando en ti. Primero organizas y luego llega Cristo o primero llega Cristo y es Él quien organiza. Si tú escoges primero organizar para que luego llegue Cristo, esa es la actitud de Marta. Si por el contrario, tú le dices, llega tú primero y organiza tú según tú crees, entonces esa es la actitud de María. Y el tenor del Evangelio que hemos oído no deja duda. Lo que Cristo prefiere es que lo recibamos así como estamos, para que sea Él quien traiga su orden, su propósito y belleza a nuestra existencia.